Muchos jóvenes que están muy dispuestos a hacer buen cine, entonces yo creo que vamos por buen camino. Quiero de verdad que ustedes vengan a ver el cine dominicano porque es muy necesario que ustedes vengan a apoyarlo. Vengan a todos, disfruten y bueno, vengan al festival. Después que me hice productor de cine, hacer un trabajo acerca de la salsa y la historia. Comencé a escudriñar y duramos unos años escudriñando hasta que llegó el momento de la historia de la salsa. La historia forma parte fundamental de República Dominicana. Tenemos salseros, tenemos escritores, tenemos personajes que han formado la historia de la salsa en República Dominicana desde el 1920. 20. 20. 20 hasta aquí. O sea que como te dice Eddie, hemos recopilado informaciones que tardamos años para poder recolectarlas y presentarlas en este documental. Salir a buscar a esas personas que formaron parte de la historia es todo un trabajo que hay detrás. Es un behind the scene que agradecer a la idea de Edith Coradine, de su hija, muy importante mencionarla porque es parte fundamental de la productora. Y venir desde Estados Unidos aquí a realizar ese trabajo es algo que hay que valorarlo. Es memorable. Siempre resaltar que nos acompañen el jueves 22 en Agoramol a presentar este documental. Van a quedar sorprendidos con este trabajo. Yo lo he visto creciendo mucho, incluso yo que he estado trabajando desde hace poco. He encontrado buena recepción en el ámbito laboral y personas igual que yo que tenemos uno o dos años que comenzamos a buscar trabajo, a buscar el ambiente. Realmente hemos tenido un recibimiento bastante aceptable que no se encuentra en otros países realmente. Este festival de cine dominicano, una muestra de lo mejor. Este año es dedicado a la parte de los documentales, también de los cortometrajes. Y como siempre digo que se pueda evidenciar ese talento joven emergente que está produciendo buen contenido, un cine con propósito. No es solamente un cine comercial que, claro, vale la pena, sino que también sea un cine que traiga un mensaje de esperanza, de renovación, sobre todo ante estas problemáticas sociales que tenemos nosotros. Y que los jóvenes puedan apreciar este séptimo arte. No pueden apreciar lo que no se conoce. A lo que tú quieras entró ese papel y cuando a un actor le dicen a lo que tú quieres y te dan libertad de crear a tu propia persona esa creatividad, tú dices, si lo hice bien anteriormente lo voy a hacer mejor. Tú entiendes, porque me están diciendo que haga lo que yo quiera y vamos a hacerlo bien. Bueno, vienen varios, vienen varios. Por aquí o por el Palacio del Cine viene Convivencia, viene también la película de Ángel Muñiz, Juego de Hombre, viene Sugar Island, viene el próximo año. Bueno, estamos rodando ahora La Guira y la Tambora, vienen varios proyectos por ahí en Buenos Aires. Vengan al Festival de Cine, porque aquí primero están viendo productos nuevos que salen al mercado de gente talentosa. Y sobre todo para hacer contactos y saludarnos, abrazarnos y darnos apoyo uno con el otro. Que es lo que necesitamos para tirar para adelante, conseguir dinero, para hacer buenos productos para el mercado dominicano. Bueno, las expectativas de todos los años es que vengan muchas películas buenas, que la gente apoye el festival. Y sobre todo que se siga haciendo todos los años, porque nos hace falta incentivar la buena cosa que tiene la cinematografía nacional e internacional. Mire, en vez de usted estar en un colmadón, en un dream o gastando dinero por ahí y llevarse nada, venga a aprovechar de todo lo bueno que usted puede aprender viendo cine. En este festival usted va a aprender sobre todo a relacionarse con gente limpia. Están buenísimas, eh. Coincidimos. Estamos trabajando. Primero, gracias a este festival que estamos celebrando el cine dominicano. Mi película Carajita está aquí. Por favor, no se la pierdan. Y aparte de eso, estoy con Fidia, una actriz fenomenal que la vamos a poder ver en un futuro, para Dios quiera, de maneras tan diferentes, que podemos apreciar y poder aprender y elaborar qué es lo que más le gusta y la diversidad de lo que ella puede hacer. Entonces, yo como productora estoy muy orgullosa de poder trabajar con ella en algunos proyectos que estamos trabajando y poder mostrar el cine dominicano. Una mirada diferente, ¿no? Una mirada diferente. Este, nada, yo estoy muy feliz de estar con Alex. Muy pronto, ella viene con un proyecto muy bonito, una coproducción con Argentina. Es lo único que podemos hablar por ahora. Se está trabajando mucho y estoy aprendiendo mucho al lado de ella. Para mí, ella llegó en el momento indicado. Estamos, estamos. Porque todo es una colaboración de dar y recibir. Y en este ámbito tan grande de la industria, yo aprendo de ella tanto como ella aprende de mí. Oye, qué humilde. A toda la gente que sigue el punto del cine y el que no lo siga, tiene que seguir el punto del cine para que estés en el punto. Dile. Del cine. Exacto. Aparte de eso, por favor, estamos aquí en el festival. Los dominicanos tenemos que apoyar nuestros proyectos. Carajita va a estar aquí. Vengan a verla. Y pueden mirar alrededor. El cine dominicano está creciendo. Nos enorgullece. Las actuaciones se están elevando. Las historias también. Seguimos trabajando. Muchísimas gracias. Hola, feliz de estar aquí compartiendo con toda la gente linda del cine dominicano. Bueno, yo siempre digo que la apertura del Festival de Cine Red es como una gran oportunidad donde nos vemos la cara a todos los que pertenecemos a la industria, que estamos tanto en el país como fuera del país, que es algo súper lindo y además que es un evento por todo lo alto como se merece nuestra industria y que cada año se ve que está creciendo, lo cual más es súper feliz. Mira, nosotros estamos esperando por día este festival. Va a tener una curaduría y una selección de películas dominicanas impresionantes. Estrenos dominicanos. Así que les invito a todos a venir, apoyar y a disfrutar de este festival. ¡Gracias!